Lala, 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 la, lala, 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 las siete aventuras que nunca se cantan, el frío que hay que escalar, el río cristalino que canta y que llora, yo nunca lo podré olvidar. Lala, 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 lalala, la, lala, 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 lala. El tema con una canción larga es que tienes que tener un documento donde lo puedas tener y que todos lo puedas practicar, ¿de acuerdo? Entonces, hay una diferencia entre una canción, una canción de repetición, una cabeza como el señor comandante, las babas y las palmas o baterías, ¿de acuerdo? Una canción que vamos a cantar bastante por molestar a alguien, pero es interesante porque a mí me gusta muchísimo, saqué de una película, no la vayan a repetir después, pero lo importante es que vamos a aprender qué cosa es una cadencia, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a pararnos y vamos a salir por acá. Entonces, esa es la parte interesante porque esa es una canción de cadencia, entonces, va más o menos así, ¿ok? La tarea de ustedes va a ser al final de las tres horas es cambiarle la letra y hacer una canción todos juntos y vamos a cambiar la letra. Esta canción, ¿de acuerdo? Así que vayan pensando, repetición, la vamos a aprender, ¿de acuerdo? Siempre viví, ¿dónde? En un mundo de luz, siempre había, ¿qué había? Había mucha luz, ahora vivo, haciendo el mal, ahora vivo, haciendo el mal. Entonces, ahora vamos a cantarlo una vez más todos juntos. Siempre viví... Siempre viví... No, no, yo voy a decir dónde después, ¿ok? Entonces, ustedes tienen que cantarla, porque es una canción de cadencia. Siempre... Entonces, ahora vamos a decir, uno, dos, tres. Siempre viví en un mundo de luz, siempre había... ¿Qué había? Había mucha luz, ahora vivo, haciendo el mal. Ahora vivo, haciendo el mal. Para que me entiendan que es una canción de cadencia, vamos a cantarla, vamos a ir bajando, caminando solamente. Todos se mezclan con el pie izquierdo y vamos a cantar uno, dos, tres, cuatro. Tú diriges tu canción. Señor comandante. ¿La diriges? ¿Pero cadencia más repetitiva del señor comandante? Correcto. Es lo mismo. Una cadencia es cuando tú vas trabajando en un grupo de personas y necesitas trabajar la parte personal de adentro. Tocarlos a cada uno, irlos tocando y que todos sientan lo mismo y que todos se sientan identificados. Eso es una cadencia. Es como esta canción que le estaba cantando antes. Al comienzo dice, no, el mal, este tipo está loco. No, pero una cosa es que tú agarres y te la aprendes haciendo más en frío. Y otra cosa es que tú la cantes caminando. Lo vamos a hacer, vamos a caminar, vamos a bajar, vamos a pasar por el parque y vamos a subir para aprender lo que es una cadencia. Entonces la gente, le vas a dar cuenta de la reacción. Ustedes, es un trabajo de examen y análisis. Van a ver cuál es la reacción de las personas. Ustedes van a ir caminando, pie izquierdo, marcando el paso, cantando. Tú diriges la canción, ¿de acuerdo? Si alguien sabe una canción más, que son las canciones que usan los militares para cantar. Entonces tú empiezas, ¿de acuerdo? Vamos. Dejamos el pie izquierdo. Listo. A los alumnos, todos ustedes. Señor comandante, señor comandante, vamos a la guerra, vamos a la guerra, llevando muchachas, llevando muchachas, en la cartuchera. En la cartuchera. Un, dos, tres, cuatro, cuatro, tres, dos, uno. Un, dos, tres, cuatro, cuatro, dos, uno. Habrá paso que aquí llega. Habrá paso que aquí llega. Lo mejor de los escados. Lo mejor de los escados. Si los bravos quieren guerra. Si los bravos quieren guerra. Guerra le vamos a dar. Guerra le vamos a dar. Un, dos, tres, cuatro, cuatro, tres, dos, uno. Uno, tres, cuatro, cuatro, tres, dos, uno. Habrá paso que aquí llega. Habrá paso que aquí llega. Lo mejor de los jefes. Lo mejor de los jefes. Si los demás quieren guerra. Si los demás quieren guerra. Guerra le vamos a dar. Guerra le vamos a dar. Miren, miren. Miren, miren. ¿Cómo miran? ¿Cómo miran? Esos sapos. Esos sapos. Esos sapos. Esos sapos. ¿Cuándo pasa? ¿Cuándo pasa? Los dirigentes. Los dirigentes. De este curso. De este curso. Las y canciones. Las y canciones. En el magister. En el magister. Un, dos, tres, cuatro. Cuatro, tres, dos, uno. Uno, tres, cuatro. Cuatro, tres, dos, uno. Y otra. La marina tiene un barco. La marina tiene un barco. La aviación de un avión. La aviación de un avión. Y nos... Los descanso nos tenemos. Los descanso nos tenemos. Puro, puro corazón. Puro, puro corazón. Un, dos. Tres, cuatro. Cuatro, tres. Dos, uno. Uno, dos, cuatro. Cuatro, tres, uno. Dos. 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 Un, 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 dos. 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 Alerta. Dos. Bien. ¿Qué sintieron? ¿Qué se siente cuando estás acá en el grupo y la gente te está mirando? ¿Vieron? ¿Analizaron? ¿Estuvieron mirando la reacción de las personas? Acá las miradas, ¿no? Muerto magnético, acá las miradas. ¿No? ¿Qué sintieron? ¿Ustedes cómo se sienten? Bien. ¿Se sienten parte de un equipo? Claro. ¿Cómo te sentiste dirigiendo? Con poder, con este... ¿Qué pasó cuando se te acabó la canción? Eh, sé que las... ¿Qué pasó cuando me equivoqué en la letra? ¿Y repitieron más? O sea, a mí cortamos en mancha. No, pero más fácil. Un chongo. Dos, 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 dos. Claro. Ya entendieron lo que es una cadencia. La cadencia es para mantener el paso. ¿Qué me mandaron? Dos. Me izquierda. Dos. 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 Esas cositas tú meses las pasas por alto. Pero son importantes cuando tú estás trabajando con jóvenes o con niños. O cuando estás trabajando con un grupo humano. Porque tú necesitas marcar ciertas cosas. Hay cosas que se pueden aprender incluso con canciones. ¿De acuerdo? Vamos a pasar. Vamos a pasar.